Aquí junto con el Ministro de Economía, Roberto de Ibaiur, estamos con la entrega del proyecto del matadero frigorífico de la ciudad de Tartagal que va a generar una mayor producción. Vamos a duplicar la faena para que los productores de la zona puedan faenar aquí en la ciudad de Tartagal. Es un matadero con habilitación y alcance a nivel provincial. Muchos de ellos, de nuestros productores, tienen que ir a otros mataderos para poder faenar y nosotros queremos, con la voluntad política del gobernador, del Ministro de Economía, del Intendente, de que toda esa producción que se genera aquí en la ciudad de Tartagal se lo haga en perfecta calidad y en óptimas condiciones desde el matadero. Es una inversión importante lo que se va a hacer porque estamos hablando de una segunda cámara frigorífica y creo que para el cambio de la matriz productiva de la ciudad de Tartagal y también del departamento de San Martín, eso es muy importante. Le acercamos el proyecto de la ampliación de la cámara frigorífica que tenemos en el matadero provincial como para generar una mayor capacidad de producción. Venimos trabajando, venimos trabajando desde el principio, desde la gestión, desde después del 10 de diciembre empezamos a hacer la planificación y el trabajo de campo.